Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy se ha llevado una importante, digamos, conferencia con showroom y lo último de la tecnología que HP e Intel tienen para los negocios. Nos han visitado importantes funcionarios, altos ejecutivos de esta corporación líder en el mercado y ahora nos complace presentarles al señor Carlos Ragoso, él es el gerente de desarrollo de negocios para el área de Storage Works para toda Latinoamérica. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y díganme, coméntenos, cuéntenos aquí a nuestros espectadores cuáles han sido las novedades que ha presentado HP en el campo del almacenamiento el día de hoy. Claro, gracias José, primero por la invitación de ustedes que están por allá también escuchándonos. Bueno, una de las novedades que presentamos, aprovechamos este foro, fue para platicar de Tripar, que es una tecnología que viene a, digamos, que a ofrecer o resolver necesidades de optimización de la utilización del almacenamiento, a entregar un mejor rendimiento y, bueno, pues solamente entregando beneficios adicionales por las inversiones que puede hacer el cliente del foro en almacenamiento. ¿Cuál es la innovación ahora en el campo del almacenamiento? Bueno, básicamente tenemos una estrategia que hemos estado trabajando en los últimos meses que tiene que ver con cuatro grandes tecnologías, una tecnología que tiene que ver con deduplicación para la parte de protección de datos. De duplicación. Exactamente. Traemos por ahí el tema de escalamiento masivo de datos para todo lo que son datos no estructurados. Traemos por ahí también consolidación de almacenamiento en esquemas de SAN, ya con topologías basadas en AISCOSI, por ejemplo, para bajar un poco más el costo, ¿no?, del acceso a la unidad de almacenamiento. Sí, sí, no hay AISCOSI a pesar de ser una tecnología que ya creo que tiene cerca de una década vigente, ¿no? Pues sí, de hecho AISCOSI ha mostrado tener esa habilidad, ¿no?, de poderse mantener un bajo costo y habilitar recursos de conectividad. Y a la vez, y aparte de la conectividad, transferencia, veloz de datos. Eventualmente sí, porque puedes llegar o alcanzar velocidades hasta 10 gigabiton. Entonces, la SAN como tal, como topología, cumple el requisito, ¿no?, de una red alterna, más sin embargo, un costo un poco más económico o relativamente más atractivo versus la fibra, ¿no?, como típicamente se conocía. Corréjame usted, me pareció ver en una de las laminas de superfibrilación que ya se puede escalar a capacidades de 16 petabytes. Bueno, sí, en el caso de petabytes estamos hablando de volumen. De volumen, claro, se puede, digamos, crecer o ser en capacidad. Exactamente, tecnologías que nos llevan al, bueno, basadas en una topología tipo NAS que me permiten encontrar crecimientos de hasta 16 petabytes, ¿no?, con el interés de tener, pues, un elemento para poder almacenar grandes, grandes cantidades de archivos, sobre todo del dato no estructurado. Claro, otra de las cosas que me llamó la atención fue, digamos, la disposición de discos, en una denominación magazine. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Ah, bien, claro, mira, eso tiene que ver más que nada con Tripart, ¿no? Con Tripart. Al ser una, vamos, una infraestructura que consolida, vamos, una serie de discos, ¿no?, para que estén trabajando a beneficio del cliente, a beneficio del usuario, ¿no? Esto es este operativo, eventualmente el servidor, ¿no? Estos magazines permiten, de alguna manera, bajar la densidad. Esto es la ocupación física que se puede tener en un data center, con la capacidad, vamos, o no perder la capacidad, este, lógica, ¿no?, para entregársela al usuario como tal. Esto, obviamente, trae beneficios, este, directos, ¿no?, sobre la utilización del data center, del espacio físico, en el consumo de energía, por ejemplo, ¿no?, en el acondicionamiento, aprovisionamiento del área acondicionada, ¿verdad?, que también se requiere para mantener estos ambientes, ¿no? En la adecuada temperatura. Exactamente. Don Carlos, también me pareció ver, el día de hoy, escuchar en su interesante charla, que ya también tecnologías nuevas como los solid state drives, también puede estar disponible, ya puede ser utilizada. Por supuesto, otro beneficio más, ¿no?, que resalta el aporte que trae Tripart, ¿no?, que puedo yo tener utilización de discos de estado sólido, que puedo tener también discos de fibra, y como igualmente discos sata. Características propias de cada uno de estos discos habilitan un recurso para diferentes necesidades que nuestros clientes puedan tener. Bueno, así es, amigos. Don Carlos Fragoso, pues, es prácticamente la autoridad a nivel regional de HP para todo lo que es almacenamiento. Para finalizar esta corta charla, don Carlos, ¿puede darnos usted un mensaje de por qué optar por las opciones y la tecnología de almacenamiento de HP? Por supuesto, gracias. Gracias, José. Básicamente el mensaje es muy sencillo, ¿no? La necesidad de almacenamiento es una necesidad real de todos los clientes, sin importar el tamaño de organización, el tipo de aplicación que ésta tenga. Al manejar información o proteger información, estamos protegiendo el activo más preciado a las organizaciones. La ventaja acá es que tienen, pues, de alguna manera, tenemos la versatilidad de poder ofrecer una solución integral, aunado ya también al ambiente de procesamiento, a las aplicaciones como tal. Esto ahora sí, entonces, sobresale con un elemento de consolidación y de, vamos, de seguridad y protección, como también cumpliendo necesidades de disponibilidad y de capacidad transaccional para los servicios que estos demanden. Ok, perfecto. Le agradecemos muchísimo a ustedes, amigos, también por continuar siguiéndonos a través de ITUsers.tv y nos despedimos de don Carlos. Don Carlos, nuevamente, muy agradecido, un grato placer conversar con usted y esperamos, pues, nuevamente que esté por Lima en su próxima visita y hablemos sobre otros puntos interesantes, otras tecnologías nuevas que HP, que es una empresa líder en innovación, siempre está ofreciendo para sus usuarios. Muchas gracias, amigos. Gracias, gracias a ustedes.